Poco a poco y sin boca, venga de frente. Vamos más, eh. Vamos a tracer un poquito más a tierra. ¡Viva el presidente! ¡Viva! Voy a echar un poco. Bueno, ahora estoy. ¡Viva el presidente! Venga de frente con el poco a poco. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno. Claro. Sí, sí. Venga, vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos arriba con él! ¡Viva! Tranquilo, vale, tranquilo. ¡Viva! 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 Que esto ya se acaba y no va a empezar. ¡Viva! 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 ¡Viva!